Hemos de llegar al año 2036 con todas las víctimas, con todos los crímenes de ETA debidamente resueltos. La inmensa mayoría de los aragoneses, conmigo a la cabeza, pensamos que con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación. Pero a continuación pensamos la inmensa mayoría de los aragoneses que es absolutamente abyecto, miserable, obsceno e inmoral la utilización que el Partido Popular hace del terrorismo y de las víctimas de ETA. Gracias por ver el video.